Y bienvenido otra vez. Estudio Polis, ¿cómo me voy diciendo? Vamos a continuar sin más dilación. Esta música es cojonuda. ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí escuchando la música. Paso del nivel. Esto fue lo más inteligente que hicieron al sacar este juego. Sí, Sonic Boy, enseguida. Las animaciones de Date Prisa y eso las han conservado. Vamos para adelante. Fueron súper inteligentes al poner este nivel. Las primeras cosas que mostraron del juego creo que fue Green Hill. Y Estudio Polis. Y no podían haberlo hecho mejor. Porque Estudio Polis, primero la música es cojonuda. Segundo el nivel también. Y eso de ahí abajo amarillo me resulta familiar. No hay... hay cosas. Ya digo, yo sigo buscando mis fases especiales a mi rollo. Pero es básicamente una mezcla entre... Casinópolis... Y no, es básicamente Casinópolis, pero en plan estudio de televisión porque sí. A lo mejor la parte de abajo está iluminada porque es la ruta de Knuckles. Es posible. Dios mío, yo sigo a mi movida. Creo que por ahí hay cosas. Pero los bumpers estos no están de acuerdo con mi filosofía de la vida. ¿Sabes qué? Tengo a Tails. Podría hacer que vuele, Tails. Aunque Tails está ahí a lo suyo pasándoselo bien. Dejámosle divertirse. Puedo intentar una vez más. Ok, vale, ya me he cansado. Tails, te necesito. Ven a mí, esclavo. Ven. Tails. Vamos. No. Más. Haz así y spamea el botón para correr. No. Que te den. Si no respawnea no puedo. Eh. Vale, mira. Tails, desde aquí. Sin pelearnos con las cosas del que sea posible. Mucho afán de protagonismo en lo que tenemos y ganas de medrar. ¿Quieres bajar aquí? Este nivel hace un montón de referencias a un montón de cosas. Es básicamente un estudio de televisión que no sé por qué también venden televisiones, aparentemente. Ya está. No es tan difícil, ¿verdad? Aquí tiene que haber algo seguro, vamos. ¡Ajá! Mereció la pena. Sobre todo para quedarme así media hora. Vale, este sonido es irritante. Y Tails sigue a ello. Cuarto cosa de coger. Estos ya empiezan a ser complicados. Estos ya los tuve que repetir alguna vez. Sobre todo porque esos huecos que hay ahí en el suelo te puedes caer por ellos. Y pierdes. Y no estoy... Oh, Dios. Sobre todo esta parte de aquí. Eh, quiero eso. Gracias. Delicioso tiempo. Eso es arriesgado. He muerto varias veces haciendo eso. Pero bueno, las cápsulas de anillos te dan 10 anillos o algo así, 10 segundos, lo cual merece bastante la pena. Y en la primera ronda intento cogerlos, si es posible. Pero estoy obviando las referencias en el escenario. Toda la decoración que hay por los lados, los pececitos estos tridimensionales. ¿Por qué he pensado que eso era bueno? Adiós anillos. Adiós anillos. Igual, adiós tiempo. Son saca-off de las fases especiales del Sonic 1. Joder, ¿cómo estamos? No tenemos marcha hoy, eh. Ahora con que vaya con cuidado. Se me olvida siempre coger el atajo que hay por la izquierda. El problema del Mach 3 es que te puedes salir con bastante facilidad. Es un poco demasiado rápido para su propio bien a veces. Pero es Sonic, así que hay que correr. Voy a coger, las esquinas son para los perdedores. Oye, tú, vuelve aquí. Gracias. Menos mal. Ha merecido la pena estar mil años jugando con los bumpers estos. Ya solo quedan tres esmeraldas. No es problema, esto podría estar bien. Idealmente, para Estudiopolis 2, podría tener... Las 7. Pero como me he saltado varias en Green Hill, no lo voy a tener ni de coña. A ver si para el siguiente nivel, con un poco de suerte. Lo que más me gusta de este nivel... Aparte de la música, que honestamente es la música. Lo que más me gusta, pero... Es que es plausible. Legman, en los viejos tiempos, por lo menos cuando merecía la pena y no se convirtió en una especie de payaso. Para... Hacer... Comedia... Estos enemigos me encantan. Lástima que no se vean. Sale un momento. Cuando le vas rompiendo a sus amiguitas, las bolas estas se pone triste. Me encanta que es plausible. Que yo me imaginaría a Legman de los viejos tiempos, todo egocéntrico. Egomaníaco. Creando un estudio de televisión para él. Solo porque sí. Para retransmitir propaganda o lo que fuera. Y que fuera extrañamente temático y con un casino o con cosas como de casino. Yo esto lo veo plausible. Y me encanta. ¿Qué pasa? 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 Pero son logros. Oh, vale. Esta fase ya la hemos visto antes. No estoy seguro. Si estamos repitiendo ya. La segunda fase no la hemos vuelto a repetir. Y esa fase es fácil y la fastidié muchísimo. Egoman es ludópata. Es posible. Hay una posibilidad bastante real. Le gustan demasiado los casinos. Algo tiene que haber por ahí. Claro que también si es el dueño... El dueño del casino tampoco creo que sea realmente ludópata. Solo que le gusta mucho el dinero y aprovecharse de la gente que sí lo es. Así que... En cualquier caso es una inversión financiera bastante... Válida. Lo cual siempre es bueno. Si notáis en el chat que no estoy mirando prácticamente el chat... Es que literalmente me resulta físicamente imposible en muchos de los casos. Sobre todo en las fases especiales mirar el chat. Hay demasiadas cosas pasando en pantalla. Y muchos bumpers en los que rebotar. Vale, no es una buena idea coger estas cuatro esferas ahora. Me puedo fastidiar el perfecto. ¿Dónde demonios está el resto del nivel? Me faltan anillos. Gracias, aquí están. Ahora sí tiene sentido hacerme esas tres esferas. Eggman me gustaba cuando era una amenaza. Hace tiempo que dejó de ser una amenaza. Y ha pasado que era un personaje... Para hacer la broma. No se sabe muy bien por qué. Y es una cosa que llevo bastante mal. Hasta Sonic Adventure 2 Eggman llegaba a ser hasta amenazante. Pero... Es el tiempo que dejó de serlo. ¿Cuándo fue? En Unleashed todavía hacía cosas. Pero... Luego... Se echó a perder. No sé cuándo fue. Bueno, sí sé cuándo fue. Cuando se les ocurrió contratar... A los guionistas estos de... De los juegos posteriores que son todos malísimos. La única esperanza que me queda ahora mismo en Sonic Forces... Es... Que se rumorea... Vale, esto es genial. Esto es acojonante. Es buenísimo. Y sabes que esto también lo veo plausible. Que por algún motivo... Se proyecte a sí mismo en plan Mickey Mouse. Es una especie de experimentación que están... En el universo de Sonic todavía las proyecciones... No son gran cosa. Si hay televisores. Si hay de todo. Pero da igual. Será una especie... Eggman. Haciendo sus cosas. Haciendo sus propios dibujos animados. A lo mejor los dibujos animados no están muy extendidos... Y están experimentando con eso. Ouch. ¿Sabes qué? Pues voy a matar a tus esferas. Jódete. ¿Y sabes qué? No te voy a matar. Quédate ahí triste. Echando de menos a tus esferas. Pero... Han... Han hecho muchísimas cosas bien con este juego. Tenía honestamente... Mis dudas cuando lo anunciaron. Porque digo... Ok. Pues vamos por aquí, supongo. Eh... Vale. Agh. Sabía que... Vamos por algún sitio. Comprometámonos. Pero es que cuando hay cambios... No se me da muy bien cuando hay... Muelles en ambos lados. Esos cambios que hacen... ¿Esto puede ser una fase especial? No padre. Pero hay una fase especial por aquí que sí que sé dónde está. Digo según estoy... Yendo lentamente con miedo a avanzar. Pero sácame fotos. Ouch. Será desgraciado. Lo peor es que cuando te dan se suicidan. Pero sácame fotos. Quiero que me den logros que honestamente... Como tengo desactivada la interfaz de Steam... No sé si me los dan o no. Pero por si acaso. Vale, pon los eléctricos. Que ya me habéis dado varias veces... Y quiero conservar... ¿Serán desgraciados? Que rápido han cambiado. Me gustaría conservar mis anillos para mis fases especiales. El problema es que estoy tardando mucho tiempo... Por buscar las cosas... Y el límite de 9 minutos se conserva. No fase especial para mí. Y si llegamos a 10 minutos... Es malo. Porque básicamente perdemos una vida. Y aún nos quedan los... El semi-jefe de este nivel. Solo me quedan 2 minutos... Pero... Digo... Ahí a la izquierda tiene que haber algo... Y me gustan demasiado... Hacer fases especialillas. No me tenía que haber metido por aquí. No es ideal, pero bueno. Esta fase me costó un montón hacerlo. Moría de formas estúpidas. Aquí el tiempo me reventó. Pero porque tomaba las peores decisiones del mundo. Pero quiero un Super Chonic. No me vendría nada mal. En absoluto. Una cosa que me gustaría tal vez tener... Hubieran necesitado más... Esferas azules para que esto sea más útil. Porque esta caja de aquí... Te aumenta de nivel. Y pasar de Mac 1 casi completo a Mac 2... Es una grandísima mamarrachada. Y he malgastado... He malgastado ese tiempo. Pero me dan 20 anillos. Que nunca viene mal. Me encantan las nuevas fases estas. Podrían hacer un juego solamente de esto. Y ya digo, probablemente sería Sonic R2. Que tampoco sería una grandísima mala idea. Aunque se controla como... Honestamente, los controles de esto... Ouch. Son bastante malos. Pero vamos a atajar por aquí. Porque por qué no. El camino marcado... Solamente lo siguen los perdedores. Los realmente empresarios. Los realmente emprendedores. Se marcan sus propios caminos. Y ya digo, paso de seguir el camino. ¿Sabes que puedes adelantar? Al ovni sin querer. Y el ovni se da la vuelta y empieza a ir al revés. Solamente para darte por saco. Por tonto lava. Por haberte lo saltado. Es una cosa que me ha ocurrido. De hecho, se pueden hacer las fases al revés. A lo mejor algún día intento hacerme las fases al revés. Simplemente girando y yendo al contrario. Porque se puede alcanzar al ovni yendo al revés. Claro que el mapa no está pensado para eso. Y las mejoras están puestos en sitios fatales. Si intentas hacer esto. He dicho que quiero ir por el medio. Y voy a ir por el medio. Gracias, juego. ¡Wiii! Quietos. Oh, invencibilidad. Lo cual no me va a salvar del límite de tiempo. Que cada vez se acercan más y más. No me lo puedo creer. Lo de... Como los niveles son bastante más grandes que normalmente. El límite de tiempo es una cosa de la que... A veces hay que preocuparse y todo. Suena extraño, pero sí. Ah, quiero esas fotos. Hazme fotos. Pero quiero fases especiales. Y están súper escondidas. Algunas son súper complicadas de encontrar. Ya digo, en los últimos... En la última mitad del juego. Yo creo que he encontrado una o dos fases especiales nada más. Es absurdo. ¡Guau! ¿Por qué pensaba que eso me iba a dar anillos? Si había... Rebotadores en medio. Este jefe... Es largo. Ahora, mola. Es el primero de los robots nuevos especiales semi-jefes guays. Y siempre molan. Además, la música que tienen mola un montón. Pero bueno, la mecánica... Está clara... ¡Oh! ¡Oh! Eso es un problema. Eso es un problema. No es... Cuando estás en una inclinación hacia abajo, el salto es más pequeño. Lo cual es malo. Pero bueno. ¡Primera muerte! ¿Es la primera muerte? Creo que es la primera muerte. No he muerto aplastado por ningún objeto de estos que te matan de una. Qué raro. Suelo morir por ello en... En Chemical Plant. Pero básicamente, los que son azules, como son distintos, se pueden devolver. Me ha fastidiado los saltos en inclinación baja. Pero la música de los semi-jefes estos, que es especial... Para los robots estos nuevos temáticos. Como el... El robot Serif. Está bastante bien. Sabía que iba a ocurrir eso. Coge anillos. ¿Por qué no coges los anillos? ¿Por qué los estás atravesando? Afortunadamente, en las transiciones... Hay anillos. Me recuerda un montón a la música de... De Metal Sonic, originalmente en el Sonic CD. Algunas de las... Partes de la composición. Vamos a no saltar en inclinaciones que me fastidian. Gracias. Es Robocop, básicamente. No sé cuál es su nombre, pero podría serlo. Está acercándose el límite de tiempo y no lo aprecio. También. No ayudó que me quedara medio minuto al principio escuchando la música y a otro minuto entero intentando buscar la primera fase especial. Pero no me arrepiento de nada. Se puede saltar outs para darle a los misiles azules, pero prefiero dar vueltas, así no me arriesgo. Digo, según he perdido todos los anillos mil veces. Y esto solo es la fase 1. Cuidado. Importante. El tiempo ya no cuenta. Así que podamos seguir perdiendo tiempo. ¿Y sabes qué? Cualquier tiempo que perdamos con la música hasta de fondo es buen tiempo. Bien invertido. Mierda. Límite de tiempo. No me han dado bonus por absolutamente nada. Cero bonus. Fantástico. Esto me encanta. Estudiopolis 2. La música de Estudiopolis 2 más que la del 1, de alguna forma. Mola bastante, bastantillo. Me gustaría llegar ahí arriba por motivos que honestamente no sé, pero... Generalmente suele haber secretos en la ruta de arriba. Así que no me importaría seguirla. ¡Oh! Metero robot. Quería que me sacara fotos, pero bueno. Ahí tiene que haber... ¡Oh! Gracias. Tails, puede que te mande o no a que me hagas volar. Pero esas plataformas se pueden utilizar. Esto de aquí. Suelen esconder secretos. Ok, salvo que esta vez estaban pegadas al techo y he perdido un tiempo valioso. Luego se acerca el límite de tiempo y nos ponemos a llorar. ¿Eh? Tails, culpa tuya que lo sepas. Madreta, plataformas que parece que sí, pero no. Quiero rebotar. Hazme rebotar. Puede que allá arriba hubiera algo, pero ¿sabes qué? Vamos a continuar con los niveles hacia adelante. Yendo hacia adelante. Donde se supone que hay que ir. Y no hacia atrás. Como insisto en ir a menudo. Ok, aquí sí que tiene que haber algo. Estas plataformas se caen con el tiempo y son bastante estrechas. Estas rutas suelen esconder cosas, salvo que no las escondan y me coman los mocos. Vale, pues nada. Malditas rutas no secretas que me estafan y me lo creo todas las veces. Oh, ahí sí que me lo salta. Esperar. Ah, por cierto, aquí se puede poner... Se pueden escribir cosas. Locón va a poner. Eh, no vale para absolutamente nada, pero lo he hecho. Quiero fases especiales. Juego. Sé que estoy yendo hacia donde genera... No, por aquí definitivamente no es. Pero es que he visto una cosa. Ah, ahora entiendo. Vale. Ya sé lo que supone que tengo que hacer. Vamos a llevarnos bien. ¿Cómo he subido antes hasta arriba? Ya sé cómo he subido antes hasta arriba, siguiendo la inercia esta. Darme un millón de años. Que haga esto rápido. Ajá. Eh, no. Pero... ¿Qué está pasando aquí? Voy a continuar, pero por ahí arriba seguro que hubiera habido algo. En las cintas estas de televisión se puede girar. Ok, a esto sí que es importante hacerlo bien. Ajá, vale. ¿Cuántas esmeraldas me quedan? ¿Una o dos? Dos, ¿no? Dos o tres. No estoy seguro. Esta fase es ridículamente fácil. Después... Creo que esta es la penúltima. Después de la última que es bastante complicada. Pero esta fase... Con hacer bien las curvas lo puedes atrapar al ovni prácticamente en map 1. Es ridículo. Con coger bien todos los atajos, que no estoy cogiendo, pero voy a hacérmelo en map 2. Esta fase es insultantemente fácil y no lo entiendo como es la penúltima. Hay muchos objetos que te pueden quitar anillos, pero no llegan a ser realmente ninguna amenaza nunca. Y te dan un montón de cosas por coger los atajos, por coger las curvas lo más cerradas posibles. Así que el juego mismo te dice, oye... Pasa de hacer las curvas. ¡Uuuh! Ok, vale. No digo nada. Primer fallo de zona especial. En la que digo que es la más fácil y no he fallado nunca. Literalmente la primera vez que fallo esta. Eso me pasa por hablar. Si no hubiera dicho nada, no hubiera pasado nada. Pero mira. Tenía que abrir la boca. Porque me encanta. Pues las fases especiales no se pueden repetir de ninguna de las maneras. Y eso es malo. Y haber perdido anillos aquí tampoco es ideal. No te voy a mentir. Pero sé donde hay una o dos fases especiales más con un poco de suerte. Así que con un poco de suerte a lo mejor para Estudiopolis 2, para el final de Estudiopolis 2... ¡Vosotros sacarme fotos! ¡Sacarme fotos! ¡Os dejo! Quiero logros que no valen para nada. Y ahora morir. De hecho es aquí donde tengo que venir. Pero si no recuerdo mal... Y siempre que me vaya por el camino adecuado... Porque el problema de este juego es que hay múltiples caminos. Pero muchos, muchos. Ok. Eso no ha sido ideal. Vamos a hacerlo bien esta vez. Podría tener a Supersonic dentro de poco. A ver, saltamos. Creo que no me he saltado nada. No estoy seguro. ¡Eh, eh, eh! Quieto, quieto. Ahí sí que me estoy saltando algo. Estos tres enemigos son unos desgraciados. Están en la posición justa para poder rebotar... ¡Uy, eso va a ser malo! Para poder rebotar en ellos y hacer una cadena para llegar a una zona más elevada. Y creo que había... ¡Joder! ¿Cómo es posible que no? ¿Se va a posible? ¡Tails! Vamos a hacer la cosa esa que hacemos cuando soy triste y no hago bien el plataformeo. ¿Se pueden enlazar esos tres enemigos y llegar a una zona elevada? Seguro. Y creo que hay una fase especial. Se puede llegar hasta aquí. Y desde aquí ya continúo yo. Gracias. Y eso lo encontré muy de casualidad. Porque no sé qué. Hice un salto y hice a los tres justos y me quedé en la plataforma esa. ¡Vale! Repetición de la jugada. No se ha visto. ¿Te lo puedes creer? No me puedo creer que haya fallado esta fase especial. Si no hubiera ido por los anillos, es lo peor de todo. Me lo hubiera podido hacer de todas formas. Esta fase es sencilla, ya digo. Ahora tengo miedo, macho. Estoy acojonado. De la fase esta. Que ya me dirás tú lo que tiene la fase esta. No sé qué hacen los explosivos. Creo que te quitan más anillos que los pinchos normales. Nunca me he puesto a comprobarlo. Si te digo la vez... Voy a no hacer eso. ¿Sabes qué? No. Lo siento. No es un plataformeo muy difícil. Ya digo, dentro de los estándares de que esto gira de formas bastante extrañas. Pero... Me ha dado respeto. Y esto, si no te lo haces, es más eficiente. Porque los anillos no van a faltar. Dijo el suicida que se fue a por las dos cajas de anillos nada más que para morir como un mártir. Ok. Ahora es cuando se complica un poco porque puedes derrapar fuera de la pista, pero... Ya está aquí la esmeralda. No se ha visto. Nadie la ha fastidiado monumentalmente. Y que conste que conocerme donde están más o menos, digo, más o menos entre comillas muy grandes, donde están las fases especiales ayuda mucho. Porque están muy escondidas. Muchas de estas zonas no se te ocurre ir a verlas en primer lugar. Lo de matar a esos tres enemigos. Quiero ir por esa parte de arriba. Me he empeñado en ello. Matar a esos tres enemigos no es una cosa que te salga natural. Tales, deja de mostrar... Deja de ponerte chulito. Me estás poniendo tonto ya. Sea posible. Tales, esta te la guardo. Eh. Ahora. Anda, hay que le den. No quería ir por ahí arriba en primer lugar. Era mentira. De hecho, creo que esto me va a llevar al mismo sitio. Esto me lleva al mismo sitio al final. Anda. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la primera vez que entré aquí entré utilizando eso para subir. O sea que pensaba que sabía dónde había dos fases especiales, pero no. Solo sabía dónde había una. Porque ya llegué de otra forma antes. Utilizando esos pumper antes. Había llegado ya. O sea que no sé dónde hay otra fase especial. Eso puede llegar a ser un problema. En la siguiente área siempre puedo conseguir la siguiente esmeralda, pero... ¿Sabes qué hubiera molado tenerlas ya todas? De hecho hubiera podido tenerlas ya todas. Sin duda. Solo voy a coger la mitad del camino porque pueda que tenga que volver sobre mis pasos bastante. En este nivel. Y este nivel me suena muchísimo a que es de los originales. A que es un nivel que ya existía. En Sonic 3 y Knuckles. Bastante, bastante mucho. Porque ya digo, no me las hice una vez ni dos estos niveles. Sino unas cuantas. Y ahora vayamos por aquí sin ningún motivo aparente. Pero mira, he acertado. Ya solo me queda cogerme los caminos. Más rápido que normalmente. No está mal. Eficiencia al máximo. ¿Y por qué tengo solo cogidas? Eso puede demostrar ser un problema. Ok, estoy cogiéndome las esferas estas de una forma súper errática. Y lo voy a apagar luego con sangre. Hay que hacerlo así. Y hay varios caminos en los que no lo he hecho así. Menos mal que puedo corregir más o menos. No sé por qué he decidido que la izquierda mola más que la derecha. Pero casi me meto en las esferas rojas yo solo. Y ahora me estoy empezando a cerrar caminos y esto puede resultar problemático. Ok, por aquí puedo ir y volver. Voy a ver, iba a decir, pero no. Solo quedan dos. Fantástico. Vale, buen trabajo, equipo. Cosa emblema del que todavía honestamente no reconocemos su utilidad conseguido. Pero da igual, me encantan las fases estas del Sonic 3. Me molan bastante. Aunque, y puede que sea el único, me gustaban más las fases del Sonic 2. Pero todo el mundo las odia por algún motivo. He decidido venir por aquí solamente para llevar la contraria al juego. Ha. Había una forma de subir por aquí. ¿Por qué? Anda, no, ¿sabéis qué? Esta es la ruta por donde hubiera salido de coger la esmeralda. Vale, ya sé dónde estoy. Eso no ha funcionado como debe funcionar. Generalmente te hace saltar, pero esta vez he decidido que no. Tails, que me tienes contento hoy. Llévame a los sitios. Déjame explorar el mundo y no conseguir más esferas porque el juego me tima bastante a veces. Oh, fotos, fotos, gracias, gracias. No os acerquéis a mí. Moriréis por ello. Eso es. Yo creo que he conseguido la 10 ya de sobra, ¿no? No sé si eran 10 o 20, pero aún así. Me gusta perder muchísimo tiempo en sacarme fotos que no valen para nada, honestamente. Pero son logros. Y los logros estúpidos que no tienen ningún sentido hay que hacérselos. Bien, eso ha sido plataformeo en su mayor expresión. Pues ahora vayamos por aquí. ¿Puedo ir por ahí abajo? Hay botas rápidas. Me gustarían las botas rápidas. Eh, disculpa tuyo de alguna forma. ¿No se puede? ¿Por aquí? Ah, ok. Oh, invencibilidad. Rapidez jefe. Oh, jefe con invencibilidad. Interesante. Este jefe mola bastante. Voy a dejar que haga sus cosas. Sergen no lo voy a atacar durante un rato. Porque honestamente ni siquiera es una amenaza. Es una gran... Los jefes es una de las mejores cosas que tiene este juego. Aunque tenemos que hacer las animaciones frame por frame de forma bastante arcaica, tenemos televisión y nos emite el tiempo un robot gallina de estos... Uh, le he pegado sin querer. De los de... De los de Flying Battery. Le voy a pegar porque nada más que has venido aquí. Tails, no abuses. Sol, otra vez. 642 grados, una cosa totalmente normal. Pero si te pones debajo de Eggman... Es... Me encanta la dedicación de Eggman por hacer los... Los enfrentamientos temáticos. Y ahora caen rayos y retruécanos. Radio T-1. ¿Puedo hacer que reciba Tails? Tails. ¡Ajá! Chúpate esa. Pues listo. ¿Puedo pegarle cuando están los rayos? Puedo pegarle. Podría estarle pegando todo este tiempo, pero es que... Me encanta este jefe. Es el pollo del tiempo. Uh, cuidado. La primera vez ver que te tienes que enganchar aquí honestamente es por prueba y error. No hay forma realmente de saberlo. Tails. No, le des el último golpe a los jefes. Me cae mal. ¿Qué hagas eso? Mucho fondo de protagonismo. Lástima que ya no podré escuchar más la música esta, pero... Los jefes han hecho un montón de cosas originales con todos los jefes. Todos los jefes tienen algo. Creo que no hay ningún... No, sí hay un... Hay un jefe reciclado, por lo menos. Puede que alguno más, pero... En todos les han cambiado algo. Siempre. Por cierto, Flying Battery ha vuelto. Según las últimas noticias, en las cuales aparecemos. Con su música. Y su... Volvemos con el siguiente vídeo el próximo día. Y no tengo miedo de que se me hagan bastante cortos porque estoy haciendo fases especiales en ellos a casco porro. Y puede que es Super Sonic. Porque falta nada más que una... Falta nada más que una fase especial por hacer. Pero... La mala noticia es que... No estoy súper seguro de dónde están las fases especiales aquí. A partir de aquí... No... No me hice una gran cantidad de fases especiales. Empiezo a no encontrarlas nunca jamás. Hasta Estudiopolis, perfecto. Salvo que me he saltado dos fases especiales que están bastante fáciles. En Green Hill y en Estudiopolis. Pero en rutas por las que no he ido esta vez. Así que... Ni las he visto. Lo cual es una lástima. Pero bueno. Pues eso. Flying Battery. De Sony 3. Y Knuckles. No olvidaré el Knuckles nunca. El próximo día. Aunque era técnicamente de Sony 3, sin más. De hecho no era la última. No, la última fase de Sony 3 era... Oil Ocean, ¿verdad? Estoy yo a mis cosas. Próximo día. Cosa de volar. Fortaleza volante. Y eso. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós.